Cuando tú te hayas ido которé me dan las sombras que no te hayas ido perdiendo las horas horas que no a ir elamen en mi piel, pero tú no les contras cuando tú te hayas ido como te hayas ido Música 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 Te buscarán mis brazos Música Cuando tú te hayas ido No le dan las sombras Música Música